En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero. Tener la sabiduría de discernir el momento oportuno, saber esperar con paciencia a la cosecha, es un gesto precioso que en este día sábado veneramos y reconocemos plasmado en la persona de la Virgen María. Aprender a esperar el tiempo de la cosecha es digno de sabios y prudentes. Pidámonos al Señor tener la mansedumbre y la sabiduría de una dulce espera. Por arrancar la cizaña, lo malo, lo que no es de Dios, cuando las cosas están confusas, hace que borramos el riesgo de arrancar también lo bueno, ya no la cizaña, sino el trigo que es de Dios. Pidámonos a la Virgen saber hacer las cosas bien y guardar y discernir, como ella lo hizo, las cosas que vienen de lo alto. A Jesús, por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga por intercesión de la siempre Virgen María, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.